Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Este tema es un hit en TikTok, o sea, de verdad que es impresionante como esta aplicación. Yo compreso que ayer hice mi primer TikTok, no en mi cuenta, solo en la cuenta de un compañero de Venga la Alegría, porque hoy es el cumple del productor de Venga la Alegría, de nuestro querido Dio, y le hicimos un videito de felicitación. Fue mi primer TikTok, pero ya dije que apenas tenga iPhone nuevo, ok, voy a hacer TikTok, lo prometo, porque de repente he visto que muchas preguntas mías, muchas notas mías se han hecho bastante virales en esta plataforma. Me estás desperdiciando, Gabo, la marca, tu marca. Me estoy dando, sí, 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 ya, ya basta de que me estén robando el crédito. Pónganse a trabajar generadores de monetización, porque son lo que son, esos son. Ustedes andan en la calle buscándola de ocho. Fin del comunicado. Te cedo la palabra, Juan. Bueno, perfectamente. Oigan, pues rápidamente quiero abordar un poquito de declaraciones que vi de Maribel Guardia, que dio ayer, y le preguntaban de esta cuestión tan desafortunada del cantante Lalo Mora, que lleva varios días en la crítica, pues a causa de manosear, ¿no?, a una de sus admiradoras. Han aparecido ya otros videos donde se le ve haciendo lo mismo. Y entonces, bueno, pues le preguntaban a Maribel. Maribel, igual que Carmen Salinas, igual que otros famosos, pues evidentemente reprueban la actitud de Lalo Mora. Pero ella, ella me parece que en un acto muy sincero y en un comentario me parece que también muy oportuno decía que, pues erróneamente, mucha gente toma a los artistas como ejemplo. Y ella comentaba, no, nosotros no somos ejemplo porque, pues igual que los demás, también nos equivocamos mucho, hacemos muchas cosas que quizás sean errores, ¿no?, y nos equivocamos. Entonces ella le pedía a los padres tener, sobre todo con los niños, pues mucho cuidado en qué personajes eligen los menores como sus modelos a seguir, ¿no? Y la verdad es que sí me pareció muy oportuno el comentario. No sé qué piensan ustedes, no sé qué piensas tú, Rafa. Mira, sobre lo de Lalo Mora, pues yo también, igual que Carmen Salinas y Maribel Guardia, lo repruebo. Me parece que no está bien. No puedo abundar porque nunca he visto a Lalo Mora ni me interesa ese tipo de informaciones. Entonces, tiene toda la razón Maribel Guardia. Ahora, a mí me parece que dentro de las figuras artísticas, si hay alguien admirable y ejemplar por la manera en que ha trabajado y ha sido ética, hubo una gente en toda la extensión de la palabra de primera, es Maribel Guardia. Creo que siempre he dicho que me parece la mujer más inteligente del medio artístico, muy mesurada, muy equilibrada. Y digo, veamos cómo ha hecho su vida. Es una mujer exitosa en la cuestión artística, no anda presumiendo marcas, le gusta ponerse sus zapatitos medio caros a veces, pero anda muy bien por la vida. Nunca se le niega a nadie, nunca le hemos visto que agarre a bolsazos a nadie. A Gabo Cuevas. Es una reina. Nunca te ha agarrado a bolsazos, Gabo. No, fíjese que yo ahí sí comparto con usted todos los elogios que le acaba de poner. Nomás le sumaría uno que es muy profesional. Yo he trabajado con ella en carnavales, la he llevado al sureste, a mi bello Campeche. Y cada vez que he trabajado con ella, les puedo decir que la mujer más puntual cuida todos los detalles, respeta a su público, convive con su público. Y creo que eso es de grandes. Ahora, Juelito, ese señor Lalo Mora, que hay muchos que no lo ubicamos y que no se nos apetece ni siquiera su asqueroso sombrero que usa, creo que es el claro ejemplo de la ignorancia y del machismo que sigue existiendo. Porque vemos a su hija, por ejemplo, muy estúpida con su respuesta vía telefónica para un programa donde ella le da la razón a su papá y juzga a la mujer, que las mujeres nada más van y buscan a su papá y qué es lo que se merecen. Esos pensamientos son tan retrógrados que, bueno, nos mandan a la época en la que las mujeres no podían usar falda literalmente. Creo que eso habla de la ignorancia y qué pena que una figura del medio del espectáculo que se supone que tiene mundo, que viaja, que tiene esta oportunidad de salir del pueblo y conocer otras culturas. No, lo único que tiene es dinero, pero nada más. No, 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 pero qué pena, porque el señor se presenta, es muy exitoso en la zona de Estados Unidos. En Estados Unidos nada más cantan bien ojéis y te aplauden. Ahí tienes el ejemplo de Lupillo Rivera, que canta horrible, pero es especial. Y de muchos otros también, ¿verdad? Y de muchos otros. Pero bueno, es que es un desacierto lo que hizo el señor. Adelante, Kifá. Yo nada más agregaría que toda esta generación también es producto de la educación que recibieron, de una educación equivocada. Si se fijan, son casos reiterados en adultos mayores, generaciones similares que seguramente también recibieron una educación retrógrada, una educación equivocada, en donde no se le daba un valor a la mujer como se lo damos hoy en día, como les estamos enseñando a nuestros pequeños hijos a crecer con una mentalidad de respeto, de inclusión, de tolerancia. Eso no existía. Era todo esto que estás relatando, Gabo. Así crecieron esas generaciones y por eso, y ellos a su vez no crecieron y le enseñaron lo mismo a sus hijos. Por eso los hijos de Lalo Mora salen a defender al padre, en lugar de poner un alto a una situación que a los ojos de todos es absolutamente equivocada. Pero los hijos que han recibido la misma educación lo siguen viendo bien, lo siguen aplaudiendo y contra eso tenemos que trabajar todos, ¿no? Porque ya es una cuestión generacional, Rafael. Sí, lo comentábamos como tú el otro día. Muchas personas, y yo pienso que Lalo Mora sí fue, creció viendo películas en las que todo el tiempo aparecían borrachos los charros, a la mujer la utilizaban para trapear y le pegaban de gritos, y enfrente de ella le coqueteaban a otro, y era más hombre el que tenía más mujeres. Y en general, pues es lo que pasaba a todas horas en la televisión. Entonces, mucha gente, pues, se conformó una realidad de esa manera, y ahora la sociedad está evolucionando, a veces de manera muy agresiva, a veces no. Pero creo que es algo que se está entendiendo, Flor. ¿Poco, poco, eh? Sí, adelante, Flor. Y se entiende, pero poco a poco, te digo, porque todavía, todavía, y lo he vivido en carne propia, ¿no? Ah, estás ahí porque te acostaste con alguien, estás ahí, estás ahí porque le sonreíste a alguien. Todavía hay gente que piensa que así son las cosas, ¿no? Sin darle el valor que se debe al que tienes enfrente, hombre o mujer, ¿eh? No estoy hablando solamente de una circunstancia de mujeres. No estamos acostumbrados a dar el valor que el que tenemos enfrente merece, ¿no creen? Totalmente. Ayer escuchaba yo un sondeo que realizaban en la radio de Estados Unidos, en una radio de California, y me parecía interesante, pero también un tanto lastimoso, porque la mitad de las opiniones, casi todas de mujeres, eran, es que la muchacha se merece eso porque, por buscona, porque si fue ahí y se puso ahí para la foto, era porque algo. Claro. O sea, quería que la tocaran, y es increíble la, como, como la ignorancia de las personas, me parece, pues puede derivar en un pensamiento, ¿no? Como que la chava estaba buscando su propio daño, su propia agresión. No, no porque seas fan de algún artista, o lo admires, no, no tiene derecho a tocarte, ni a malmirarte, ni a poniarte, ni nada. Claro, al final hay gente que, o sea, yo en su vida hubiera preferido un beso del maestro Armando Manzanero, un ejemplo, ¿no? Por decir, cuando uno lo admira, o sea, creo que la gente tiene que ser más empática en ese sentido, y entender que, bueno, no porque le pidas la foto a alguien es como, hey, vamos a, a, a tener sexo. O manoseame, ¿no? O manoseame. Si quiero una foto, manoseame, ¿no? Espérame. Pero aparte estás queroso el viejo, Flor, perdóname, pero estás queroso con A mayúscula, asqueroso. Pero aunque no lo estuviera, aunque fuera el más guapo del planeta, no tiene derecho ni a tocar, ni a manosear, ni a ultrajar a una mujer. No, no, no. Claro, nadie, nadie. ¿Qué es eso, Gabo? Si estás feo, no me toques si estás guapo, agazaja. No, no. Pero, por ejemplo, hay guapos con los que dices, ven y fáltame el respeto, como dice mi hermana María León. No, 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 ni a los guapos. Ven y pierden el respeto. Pero la lo mola. Ese no es el mensaje, mi Gabo. No, yo huyo. Es más, siento hasta que le apesta la boca, fija. Tú en la canción, que se mueran los feos, ¿no? Así. Ahora, ya fue denunciado, este fin de semana fue denunciado, no sé si ya lo dijeron, ¿no? Por, me parece que un diputado o un senador. Por el mijis, el diputado de San Luis Potosí. Que obviamente lo hacen también por notoriedad pública y porque les ayuda en sus carreras, pero qué bueno. Finalmente este tipo. Si de algo va a síndrome. Claro. Sí. Lo hacen por el síndrome Sergio Mayer. Ya ves que les gusta llevar los casos de las desgracias a la política. Pues es válido. Sí, pero si ayudas, está bien. O sea, ahora sí que sí, realmente, como lo dijo Daniela Berriel, yo no sé si Sergio lo hizo para favorecer su carrera o no. A mí me ayudó, ¿no? Y te lo dice una víctima de violación. A mí, a mí me ayudó Sergio Mayer. Entonces, igual, si este diputado lo está haciendo por notoriedad, pues allá él. Pero si ayuda a visibilizar que este tipo de cosas son incorrectas y que no pueden seguir sucediendo en nuestra sociedad, por mí, maravilloso. Vámonos a la pausa comercial, regresamos en un instante, no se vayan. Bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. El público me dice que por qué no le preguntaron a Paola Espinosa que si quería entrar a Hexatlón, muchachos. Ay, no, no, la verdad se me fue la pregunta, pero disculpe. No, Paola Espinosa no ha estado en Hexatlón, Gabo. ¿Segura? ¿O fue un meyerpa como el tío Mario Larreguera? Si no me equivoco. Creo que fue un meyer. Si no me equivoco porque no soy muy experta en los deportes, Paola Espinosa, en donde estuvo involucrada, es en la controversia durante los Juegos Olímpicos, ¿no? De Rafael, de que sí, de que no. No, Rafael, claro que estuvo en Hexatlón, estuvo en la segunda temporada, si no mal recuerdo. Ya está, ya está. Claro que no, Gabo, a ver, pero googlealos si te parece. Ya lo googleé. ¿Y si estuvo? Bueno, pues ahí está, pero vamos a darle la bienvenida. No, no estuvo, estuvo de hierba, es Carolina. Ah, ¿verdad? ¿Cómo sacamos a Gabo? ¿Cómo sacamos a Gabo después de este tropezón tan grande? No, ya llegó mi hermana de niño. Está enfermito, déjalo, está enfermo, mira la garganta. Ya llegó la bebesita. La bebesita está con nosotros. Hola. Es espectacular. ¿Cómo está, bebesita? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Pues queremos que nos cocines porque ya somos tus fanses ahí en MasterChef Celebrity. ¿Resultaste toda una experta? No tan experta, pero hay más o menos ya le hago. Pero aventada sí, aventada sí. Aventada sí, ya me puedo casar, yo creo que ya es hora. Ya es hora de casarme, ya le puedo cocinar unas cosas diferentes al marido que ni novio tengo, pero hay más o menos. Pero que no andas con Aristeo, los rumores cuentan en los pasillos de Azteca que mucho coqueteo el fin de semana. O sea, que vieron ahí, que vieron cómo se movía la palmera que tenemos ahí en los pasillos, esas hierbas. Yo dije, ¿cómo? Y la hierba se movía, se movía. No, no, bebé. Mira, Aristeo es bien raro. ¿Por qué? Es del pueblo para el pueblo. O sea, ya le cachó unas cosas. Es patrimonio cultural. Es patrimonio cultural. Pero es bien mala onda. O sea, en pantalla hay una cámara y me hace puchi. Ay, no, no, bebesita, tú eres la que me ruegas. Pero atrás de cámara está de que, ay, se me pone aquí encima y me hace, ay, haces masaje. Ay, Daniela. Y no sé qué. Y así todo el tiempo. O sea, así no se puede. O sea, ¿eres o no eres, Aristeo? Así no. Y a ti te agrada, bebesita, Aristeo, o... Está guapo. ¿Qué nos puedes decir? A mí se me hace que tiene buen cuerpo. Ajá. Tiene buen cuerpo. O sea, sí. Tiene, pues, ir a unos besos. Pero como el Aristeo, o sea, siento que es bien mujeriego. Entonces, ahí cuido mi corazoncito. Digo, ay, no, mejor no. Claro, claro. Oye, Daniela, pero, pero el hombre está muy de moda. Entonces, tú eres muy de esos que tocan los hombres y, y, y no te olvidan, hermana. Yo creo que puedes aplicarlo con él, ¿eh? Vaya que sabes chismes de mí, ¿eh? Que no me olvidan y no me superan, ¿eh? Bueno. Sí. Un poquito. Ay, vamos a ver qué pasa con el tiempo, ¿no? O si nos enamoramos. Y después hacen un programa de cocina afrodisiaca. Bye. Bebesita y Aristeo. Estaría bueno, estaría bueno. Él cocinando sin camisa y tú sexy. Nada más sexy, ¿eh? Lo sexy, él sin mandil, o solo con el mandil, solo con el mandil. Efectivamente. Bebesita, te decía ayer que nos encontramos acá en el foro de Venga la Alegría, que me parece que Masterchef fue buenísimo para ti, porque quienes no te entendíamos en Enamorándonos, aprendimos a conocerte en Masterchef, y tienes una personalidad deliciosa, una chava súper padre. Yo creo que debes estar contenta por la reacción afuera del público, ¿no? Pues, a mí me sorprende mucho porque pues yo siempre he sido la misma. O sea, me estoy enamorándonos, siempre he sido igual, aquí igual, nada más que pues a Arqueta me ven como cocinando en otro mood, más relajado. Tapada, 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 porque a fuerza me tengo que tapar con este mandilote, este, pero, pero pues mi personalidad siempre ha sido la misma, o sea, siempre, siempre ha sido la misma, pero está padre, está padre, o sea, yo estoy súper feliz, te digo, sorprendida, que ya no tengo tanto hate, pero está padre, o sea, son etapas de la vida, o sea, Enamorándonos me peleaba por, por el hombre, bueno, A mí estaba me sigo pelando, ¿verdad? Pero. Oye, Dani, yo tengo una duda, porque tú entraste a Masterchef, y digo, aprovecho que tengo aquí porque hay una controversia afuera, de por qué tú no fuiste a la venganza de los ex de MTV cuando tu ex, con quien viviste mucho tiempo junto, que es Brandon, tuvo que ir y participó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se complicó por estar en Masterchef? Pues mira, la verdad es que sí, sí me hablaron para irme a la venganza del ex, sí, pero yo dije, yo no tomo, soy una niña súper sana, no tomo, y una niña que tiene ondas con mi ex Brandon, pues, se me hace un video, córriete, ¿no? Y entonces, me tiró mucho hate por alguien que, pues, me sigue buscando, o sea, no es mi culpa que Brandon, pues, me siga buscando, que me siga amando, que me siga busque y busque y busque, pues, no es mi culpa, ¿no? ¡Qué perra! O sea, no es mi culpa, o sea, me invitó a su cumpleaños y fui a su cumpleaños y él dice que me corrieron cuando, pues, nada que ver, o sea, él me invitó a su cumpleaños y ya eso salió en las revistas de que la corrieron a la bebé, no, o sea, él me invitó, o sea, yo no sabía de dónde vivía porque se acaba de caminar de casa y yo fui a su cumpleaños, pero en buena onda, y pues, sinceramente, yo no me iba a rebajar a estarme peleando por un hombre, ¿no? Que ya para mí, ya pasó, que yo ya tuve novios nuevos, o sea, para mí que ya pasó, o sea, Brandon ya pasó, es un ex novio que sí, viví muchas cosas bonitas con él, pero ya pasó, entonces yo no me iba a ir a un reality para pelearme con una mujer por un hombre, o sea, no, para mí se me hace muy bajo eso, ya se me hace un ver rebajarme muy bajo, tal vez iría para el relajo, para y todo, pero pues, mira, yo no estoy en el reality de la venganza de los ex, pero todo el mundo me dice que no dejaron de mencionarme, porque claro, claro, dando rating en todos lados, en otras televisores, en todos lados, hay rating sin estar ahí, entonces no es mi culpa, no es mi culpa que me amen tanto. Ya lo dijiste todo, bebesita, ya lo dijiste todo. Sin palabras. No hay más, no hay más que agregar. Lo tenía que, se tenía que decir y se dijo, nunca había hablado de Súper Maela. Es que lo tenía guardado, lo tenía guardado. Lo he evitado, lo he evitado, porque tú eres muy amiga de ella, pero, no entiendo, o sea. Ah. Gabo traicionero, es muy traicionero, Gabo. Pero bueno, pues ya dijiste la verdad de las cosas, ¿no? Y mira, qué bueno que las cosas se acomodaron para que tú no fueras a ese reality, ¿no? Sí, o sea, tal vez sí hubo la oportunidad, tal vez sí hubo la oportunidad en un break que hubo en Masterchef, pero dije, no, o sea, no tiene caso, o sea, ¿qué comparas la bebesita cocinando ricas cosas y sabrosas con celebridades? Ahí está a ti rebajando peleándote por un hombre que es tu exnovia, o sea, como que, ¿qué? O sea, ya no, 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 soy una bebesita de clase, ¿no? Esas cosas. Claro, y tú ya no, ya no quieres a Brandon, bebesita, tú ya, eso ya pasó. Ya eso de guapayazos, strippers, vendidos, ya no. Mantenidos, ya no. Ay, no, qué fuerte, hermano, bebé. O sea, a Brandon sí lo mantuve como un año de la relación. Y ahorita ya ganó dinerito en otros programas y me da la manutención de la albondiguita. No, no me da nada de dinero. La albondiguita, yo soy mamá luchona de mi albondiguita. Se lo voy a dejar, se lo voy a dejar para que vea lo que se siente. ¿Te la regaló él, albondiguita? Él me regaló la albondiguita y dime, ¿dónde está el padre cuando uno necesita? ¿No? Me voy a ir de vacaciones. El dinerito para las croquetas, claro. Ni las croquetas, nada. Qué barbaridad, bebesita. Oye. Oye, te piqué en un punto bien frágil, hermana, ¿eh? Ya me di cuenta. Lo tenía. Déjala en paz, Gabo. Fíjate, hasta la fecha me sigo buscando, o sea. Ay, no. Oye, Flor, y mañana TV Notas retoma nuestra entrevista con... No, ya, seguro sí, seguro sí, ¿eh? Seguro sí porque no hubiera dicho esto del reality, que por qué no fui. Y aquí estaba, porque no me voy a rebajar por ningún hombre. O sea, que las niñas se anden... Ya sabes que en esos realities de allá hay mucho golpe y mucha jalada de greña. Y yo, bebesita, no. Tú eres una niña bien. Una niña bien. Te iba a pasarlo. Te iba a pasarlo de gomita con su papá. ¿No viste los kilos de extensiones que le quitó? La gomita, pobrecita de mi gomita. Ahora ya quiero ser su amigo otra vez. Ya quiero ser su amigo otra vez de la gomita. Ya me anda dando mi lástima la gomita. Tú no puedes. Después de Master Chef Celebrity no puedes cometer tonterías, ¿eh? Efectivamente, tú eres una niña bien. Después de Master Chef, que te fue divino, ¿eh? Nada de equivocarse. No, 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 no. Aparte, ¿sabes qué? No iba a nadar el cash. El cash que yo necesitaba para motivarme a ir a nadar por el hombre a pelearme. Entonces, no. Oye, Dani, ¿cómo vas con tu taquería? Porque tienes una taquería. Sí, voy. Pues, ahorita está en break. La taquería cerró unos meses de sitios porque estamos cambiándonos de lugar a otra zona. Y, pues, como yo estaba en Master Chef, pues, no podía ir a checar los locales y toda la onda, ¿no? O sea, la doña tiene que estar en todo. Pero, ahorita, ya que estoy libre, como el viento, tengo que ir a ver dónde me instalo otra vez. Pero sí está, ya va a estar abierta y hay pedidos en internet, en todas las aplicaciones de estas, para que tengan sus taquitos bebesitas. Ya voy a poner un taquito bebesita. Claro. Y, ¿sabes qué? Deberías de vender también postres. Porque te fue muy bien con tus pasteles dentro de Master Chef y estaría padre que lo capitalizaras también en tu negocio de comida. Me han dicho mucho eso, ¿eh? Y lo he pensado seriamente, meter unos cupcakes bebesita como los yo los hago en mi micrornito. Sí, sí, sí lo he pensado seriamente. Yo creo que sí. Pues, ojalá que sí. Gracias, bebesita. Felices como siempre de conversar contigo. Que sigan los éxitos. Gracias a ustedes, Gabo. ¿En verdad? ¿Tú preguntas? Te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar. Te quiero, pero también los quiero a ellos. Te quiero mucho y lo sabes. Ya sé, también los quieres a ellos más que a mí. No, yo sí te quiero más a ti, bebesita. Yo te quiero más a ti. No sé ni quién es lo de ellos. Yo te amo. Yo te amo. ¿Sabes que te amo? Hay que sacar el gabo. Exacto, exacto. Pues ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Queridos compañeros, el público opinando y nosotros aquí disfrutando. Porque esa es la palabra cuando se hace radio, ¿no? Se disfruta enormemente, Joel. Oye, y particularmente, Flor, todos los bloques de este día, yo no sé por qué se me han ido así, pero como agua y cuando me dices vámonos a pausa, bueno. Y ahorita, con esto de la bebesita, qué lioso eres, Gabo. ¿Por qué Dios te hizo así? Estuvo muy sabroso. Yo les voy a contar algo. La gente se pregunta, Gabo, ¿dónde busca la nota? Gabo, busco la nota en el antro. De verdad les juro que yo en el antro saco. Si yo les contara, no voy a decir el nombre, pero este fin de semana, mis ojos fueron testigos de que un productor muy famoso estaba horcando a un chico en la barra. Ustedes ya saben quién es porque se los platiqué. Ni se te ocurra, ni se te ocurra dar el nombre. Pero me, o sea, dije yo así, no, o sea, Dios mío, la información me sigue a donde voy, el Gabo. También vi a un youtuber ahí con su nueva pareja y dije, ay, no, no, no. Pero qué padre, de verdad es que la vida nocturna me permite conocer a los artistas y luego me agradecen porque no lo hago público. No, pero es una noticia muy sórdida la que encuentras en el antro, ¿eh? Todas las chismes que te enteras en los santos son horrorosas. Las noticias del bajo mundo. Es más, Gabriel, deberías de trabajar en TV Notas porque tú sí dirías la verdad. Y esas cosas tan sórdidas que te enteras, qué cosa tan horrorosa, ¿eh? Oye, hasta con video incluido, ¿no? Para que no digan, Gabo miente. No, 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 qué espanto, qué espanto, mi querido Gabo. Pero bueno, ¿les parece si revisamos las audiencias, Joel, que quedaron pendientes ahora sí el resto de las audiencias, que ya las tengo aquí en mis manos, ¿están de acuerdo? Adelante, adelante. Bueno, vamos a revisar las audiencias de ayer y empezamos por las noticias. Paola Rojas, la veo bajona desde hace algunos meses, Joel, 639 mil. Hechos aquí entre nos, 330 mil. Y Pamela Cerdeira de Pisa y Corre, 201 mil personas. Bajona también, Joel. Sí, pero Paola digamos que es la más afectada porque, bueno, Paola regularmente 800, cuando menos 700 y algo. Ajá. Y ahorita pues ya vemos abajo de eso, ¿no? 100 mil abajo. Sí, eso, como es obvio y como siempre se los digo, afecta al programa hoy, que no alcanza su millón, y se queda con 914 mil personas. Venga la alegría, en su primer bloque tiene 490 mil, en el segundo bloque, que es donde está Quiero Cantar, 632 mil, y en el tercero, 447 mil. Por su parte, sale el sol. Que dicho sea de paso, hay que felicitar a nuestro Dío, que son sus 15 primaveras. Hoy es cumpleaños de nuestro Dío, le mandamos besos a uno de los seres humanos más hermosos que conocemos en la historia de la televisión, un ser humano precioso que está celebrando su cumpleaños hoy, de vacación. Hoy no lo pudimos agradecer. Es rico. Porque anda de vacación nuestro Dío Lluberes. Pero bueno, sale el sol, también bajón, lo veo, su primer bloque 211 mil personas, y su segundo bloque 188 mil personas, juega. Sí, me parece que yo supongo, ¿verdad?, que hubo una baja en cuanto al número de espectadores en el universo total de televisión. Bueno, entonces yo asumo que es eso y que a raíz de eso pues bajan prácticamente todos los programas desde temprano, ¿eh? Si observamos desde la franja de las 6 de la mañana, vemos que prácticamente todas las emisiones fueron para abajo y ahora, Flor, vienen los bloques del mediodía y te vas a dar cuenta, por ejemplo, cuéntamelo ya, lo comentaba hace rato, con menos de 700 mil espectadores, qué chulada, con 180 y tantos mil. Entonces, bajón, ¿eh?, bajón, y así se fueron casi todo el día. Sí, cuéntamelo ya, 620 mil, qué chulada, 181 mil. Después de los programas que compiten, Sortilegio en Televisa, 2 millones 42 mil. Compite con Ventaneando, que promedió 732 mil personas y de primera mano que promedió 390 mil personas, juega. Aquí, curioso, bueno, Ventaneando, en su nuevo horario, el tradicional de hora y media se fortalece, crece su audiencia, 100 mil espectadores. Y aquí un caso curioso, yo apenas vi este número alto de Ventaneando, me fui de inmediato al de primera mano, de GA Infante, pero pensé que iba a bajar, ¿no? Pensé que iba a estar quizás en 330, 320, y no. Pero, curiosamente, sí se mantiene, si bien no llega a los 400 mil, pero sí está en 390 mil, lo cual, bueno, significa que el público de Gustavo se mantiene fiel a él, ¿no? Y a Ventaneando se le agregó un nuevo público. Pero, de todas maneras, está a la mitad de Ventaneando, como normalmente es, ¿te fijaste? Exacto, pero hubiera podido estar abajo, porque Ventaneando está, digamos, un 20% arriba, ¿no? Así es. Bueno, después, el estreno de Contigo sí, que ya lo habíamos resuelto, 2 millones 399 mil personas. Y aquí me gustaría preguntarte, Flor, aquí preguntarte contigo si la novela, el estreno, fue en ascenso, conforme pasaron los minutos, nada más para tener ese dato. Crece y en el último bloque baja un poquitito. Ok. Igual Amor en Custodia crece y en los últimos dos bloques baja. Amor en Custodia, 805 mil personas, y ellos compiten con Rocío a tu lado, 574 mil personas, y este programa en particular siempre crece, en Grupo Imagen, siempre está creciendo. Rocío a tu lado. Claro. Sí, debe ser por la tendencia que tiene el programa, a que conforme pasan dos minutos, pues el candor de las historias, ¿verdad? Va creciendo la tensión hasta que llega a su punto máximo. Después tenemos al extremo. Al extremo se beneficia por Amor en Custodia y crece un poco, 861 mil personas. Había estado más bajo que eso. O sea, creo que la novela le va a ayudar al extremo. Y después Exatlón, 1 millón 434 mil personas. Sí, bueno, Exatlón, ya lo dijiste tú, crece un poquito. 1 millón 434 mil, creo, Flor. Ajá, efectivamente. Crece un poco. Digamos que Exatlón y al extremo, sin grandes cambios, ¿no? Yo creo que conforme, insisto, cuestión de formar el hábito, en el caso de las 4.30 para Azteca 1, el hábito de la novela, porque es un espacio nuevo al que la gente no está acostumbrada, pero vamos a ver, conforme pasen las semanas, ahí va a ser interesante lo que ocurre. Efectivamente. A mí creo que algo que hay que recalcar es que Exatlón se le está acercando inseparables al rating. Inseparables se ha llegado a 1.350, a 1.300. Yo creo que algo tiene que hacer Exatlón en cuestión de estrategia, en cuestión de participantes, no lo sé, pero inseparables sí le está pisando, ¿eh? Y compiten. Y creo que ojalá y exista algún cambio, porque, te estoy honesto, Exatlón tiene cosas muy buenas, muy padres, que, de repente, no sé qué ha pasado en esta temporada, y te lo digo como fan de un proyecto que lo he visto desde el día uno y que lo ha seguido y que lo ha apoyado. Sé que ahora llegó el León libanés y esperan que, con estos aciertos, pues, los movimientos de números sean muy favorables, pero, sí me preocupa que Inseparables le esté pisando los pies y muy cerquita. Bueno, ayer no, ¿eh? Ayer no le pisaba los pies tan cerquita. Inseparables tuvo un millón cincuenta y un mil personas. Hay una diferencia de cuatrocientas mil personas. ¿De trescientas mil personas? No, Exatlón tuvo un millón cuatrocientos treinta y cuatro, sí. Oye, Gabo, concretamente, rápido, ¿qué te gustaría ver en Exatlón rápidamente? Perdón, Flor, adelante, Flor, adelante. Les quiero dar el pico, el pico más alto de Exatlón tiene un millón seiscientas treinta y cinco mil personas y el pico más alto de Inseparables tiene un millón doscientas setenta y cuatro mil personas. Es decir, la distancia se sigue conservando y aún en sus en sus picos más altos. Y bueno, Exatlón, yo, yo creo que le están haciendo cambios, como lo dijo claramente Sandra Smester en la cuenta, ¿no? En su cuenta de redes sociales le ha contestado a la gente que están haciendo algunos cambios justamente para atraer más audiencia. Gabo, te preguntaba Rafael, ¿qué más le meterías? ¿Sabe yo qué siento, jefe, que en esta edición nos acostumamos a ver estrellas, ¿no? A estrellas deportistas y todo. Siento que hay muchísimo... Vámonos a la pausa comercial, me faltaron las novelas de Televisa, pero tendremos que hacerlas después de la pausa en la recta final. No se vayan, regresamos a Fórmula Espectacular. Bueno, ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Pingu 87, me dice que rica plática con la bebesita. ¿Será que le hagan caso al público y la integren a Venga la Alegría fin de semana? No sé, vamos a pasarlo. Marquitos, Marquitos dice, tengamos en cuenta que Hexatlón está en el canal principal, inseparables en un canal secundario como lo es el 5. No, Marquitos, canal 5 también tiene una trascendencia nacional. Sí, es nacional 100%. Canal secundario sería el 9, que tiene una cobertura seminacional, pero en el caso del 5 y el 1 son canales totalmente nacionales. que por cierto, Flor, en el 9, no sé por qué siguen teniendo su edición latina de Enamorándonos, que les tira el rating, yo me imagino que es una cuestión ahí comercial que tienen que cumplir porque llevan dos o tres semanas y eso no levanta pero ni a golpes, parece. Claro. No levanta ni con levadura de pan, hermano, ni con esa que hacemos. Octavio dice que tal vez el público está cansado que llevan muchos meses y anuncian anuncian otra vez los castings. Perseide dice que los participantes de Hexatlón que dice son grises, que hay desventaja en el equipo rojo, que solamente unos cuantos dan batalla. Dice Maite, hay Flor, ¿qué será de ti cuando ya no trabajes para Azteca? Seguirás defendiendo sus programas. No, no los defiendo, simplemente hablo de la empresa en la cual trabajo y creo que cualquiera de los... yo respeto a la gente que es leal. Claro. Entonces, yo trabajo en TV Azteca y entonces me pongo la camiseta de TV Azteca y cuando trabajo en Televisa me pongo la camiseta de Televisa y no le veo nada de malo. No por ello dejo de ser objetiva y no por ello dejo de dar las audiencias y no por ello dejo de hablar de las cifras. Dígame. Ahora, algo que es bien importante y que se agradece es que en Azteca existe una mujer como lo es la señora Sandra Smester a quien le digo yo de cariño jefa y también porque es nuestra jefa. No, pues es tu jefa y no nada más de cariño. Y que lee los comentarios. No, pero yo le digo jefa porque soy el único que le dice jefa y yo jefa por aquí jefa por allá y ahora le decimos la tía Sandra tengo que confesarlo. Pero lo que sí está padre es que ella escucha, lee y que sobre todo se atreve a aterrizar lo que el público está pidiendo, ¿no? Por eso están metiendo a nuevos, digamos que a pasados competidores que dejaron una huella en anteriores ediciones, ¿no? Les platicaba de León Libanés que se sumó justamente y que ayer hubo una pequeña controversia. ¿Por qué? Porque dio puntos más de todos los que han llegado a reforzar. Él llegó al equipo azul que es un acierto padre. Ahora, Exatlón, yo coincido con la gente. Creo que es un formato bastante bueno, bastante interesante y recuerden que a veces lo más sano y por estrategia dejar descansar los formatos es bueno y creo que Televisión Azteca tiene todas las herramientas y tiene un abanico muy grande para proponer formatos, ¿no? Yo tengo fe de que eso va a pasar y pues ojalá la audiencia suba más porque si se extrañan los dos millones y tantos de espectadores que tuvo la anterior temporada y los tres de la primera temporada y los tres. En la primera temporada llegó hasta cuatro. Acuérdate que empezó a subir como la espuma de la cerveza cuando te la echan en la cara, ¿no? Sí, pero es normal, ¿eh? Los reality se van desgastando, ¿no? No, todos, todos en su momento se desgastan. Y por ejemplo Survivor no es por nada, pero la primera temporada estaba muy bajo y la segunda fue un melodrama, buenísimo. Así es, así es. Bueno, las audiencias de la barra de novelas de Televisa, Joel, ahí te va, como dice el dicho, dos millones doscientas veintiocho mil personas, SOS Me Estoy Enamorando lo baja, dos millones ciento sesenta y un mil personas, La Rosa de Guadalupe sube de nuevo, dos millones ochocientas veintitrés mil personas, vencer el pasado tres millones quinientas noventa y un mil personas y la desalmada de Livia Brito regodeándose en su éxito a pesar de su maldad, cuatro millones setenta y ocho mil personas. Ahí están las cifras, Joel. Bueno, por supuesto que la desalmada es el único producto que de las estrellas que mantiene a su público prácticamente intacto con esos casi cuatro punto un millones, ¿no? Vencer el el pasado, bueno, un ligerísimo descenso, pero bueno, ahí está con tres millones y medio y otro foquito rojo para SOS que algo pues ahí definitivamente está pasando la gente no la está viendo como se esperaba, ese dos punto un millones es un un bachezón fuerte para las estrellas que de por sí ayer, pues insisto, no fue su mejor día en cuanto a audiencias, ni siquiera la rosa de Guadalupe pudo llegar a los dos punto ocho pues porque SOS no le está ayudando, ¿no? Claro, y se convierten en lo menos visto de la barra, lo cual no es bien visto, ¿no? Dentro de todos los productores exitosos de Televisa, pues no es no es bien visto ser el de hasta abajo. También me preguntan, me preguntan por el canal siete, rápido antes de que me hagas tu pregunta, Gabriel, porque también se estrenó lo que la gente cuenta que tuvimos Adrián, ¿se acuerdan el viernes? Bueno, lo que la gente cuenta registró setecientas sesenta y ocho mil personas y un día para vivir esta serie con María José Magana al frente ochocientas veinte mil personas. Gabo, adelante. Fíjate que yo vi el capítulo y te puedo decir que me encantó ver a Dianés, a Dianés fue la protagonista de esta primer unitario. Me gustó, me gustó. A Dianés era la muerta, ¿verdad, mi Gabo? No, a Dianés. ¿Era la viva? Ok, ok, ok. Es la novia. Y a Dianés fue la protagonista y otro actor que no recuerdo su nombre, pero que es de Televisa y que la gente a lo mejor se acuerda de la última novela de Anaí que hacía de veterinaria, era el hermano de ella. No me acuerdo, que es casi nuestro vecino, vive aquí muy cerca de Grupo Fórmula, pero estuvo bien el capítulo, de repente sí, sigo insistiendo en que los efectos de terror son los más difíciles para que serían muy buenos. Un poquitito en cuestión de mejoría en la edición no les caería nada bien y también en el guión. Creo que el guión de repente era como muy de ¡Oh! ¡Me asusto! ¡Oh! ¿No sabes? Pero sí creo que tiene mucho futuro porque sí me atrapó y me puse a verlo a las cuatro de la mañana, imagínense. Claro, qué bueno. Ya casi nos vamos, pero tú nos ibas a decir qué novela va a entrar en lugar de Sortilegio, la repetición de Televisa, Joel. Sí, fíjate que vi hace, ayer justamente en la mañana veía que Sortilegio ya está anunciando sus últimas semanas al aire, termina el 26 de octubre y entonces el 27 de octubre, me confirman, se estrena Rubí, la telenovela de Bárbara Mori, que se produjo y se transmitió en 2004 con mucho éxito y que el año pasado por cierto vimos una nueva versión, bueno, pues ahora estará en las tardes de las estrellas a partir del 27 de octubre. Rubí, Flor. Que es un dique fuerte que le pone Televisa ventaneando siempre, ¿no? Es porque la repetición es la que compite con Ventaneando y también con Gustavo Adolfo Infante de primera mano y bueno, Televisa tiene un acervo videográfico impresionante de novelas muy exitosas. Esta fue exitosísima, Rubí, Flor. Sí, que no hace mucho se transmitió en el canal telenovelas por la TV restringida y le fue muy bien, las audiencias marcaron muy buenos números y bueno, pues ahora regresa a la pantalla de las estrellas. Que de hecho el ejecutivo nos decía, es que no me acuerdo de su nombre que lo tuviste en este espacio. Daniel es mi paisano, por cierto, con él yo en algún momento algún carnaval en Campeche que me invitaron cuando, uff, imagínense cuando Paulina Rubio empezó a andar con Jerry Basúa, que yo tengo, recuerdo haber visto el video. Esos gritos en camerinos, claro, yo anduve ahí, ahí, y ahí. Pero bueno. No hables mal de tu paisano, no hables mal de tu paisano. no hablo mal. Hablé de los gritos de Paulina y de Jerry en el camerino. Por si las moscas. Pero él nos platicaba que Rubí sí fue un éxito y la neta es que Rubí es una joya. O sea, en YouTube te das cuenta la gente como la... Tan bella como descarada. Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que les va a ir muy bien en Televisa con esta telenovela Rubí y nosotros seguimos observando obviamente las audiencias para deleite de todos ustedes. Gabo, ya vi que ya empezaron los castings de todos a bailar de televisión azteca. Ya están haciendo castings con las familias, pero tú por ahí tenías un dato interesante para el cierre porque no nada más van a ser familias. Me enteré que van a ser de capitanes. Va a haber un famoso capitán y un grupo. Entonces, como en su momento lo hizo Univisión con sus programas en el que la chiquis era capitana y todo esto, pero también aquí lo hicieron los Galindo con algo... No recuerdo cuál era el concepto, pero fue cuando estaba Cristian Castro de Jurado, Belinda y las capitanas eran las hash cuando se pelearon que les dijo si no te sabes una canción que te preparas porque no sabían las canciones de Belinda. Fue la encontronación entre las hash y mi belly. Y me enteré que van a ser un capitán con una familia que van a estar apoyando, pero se habla mucho de quiénes podrían conducir este proyecto. Entonces, vamos a ver cómo les va. He escuchado nombres de talentos externos que estaría padre por ahí. Se rumora mucho de Araceli Arámbula. Imagínensela los sábados los sábados conduciendo, pero pues ya veremos ya veremos cómo les va. Ojalá que les vaya muy bien porque aparte Ángela Ponte es un productor muy luchón y mira, le está yendo muy bien con Masterchef. Y son capitanes famosos, ¿no? Nada más para concluir. Ajá, son capitanes famosos. Con esto nos estamos despidiendo. Gracias, Gabo. Chao, bye, nos vemos. Perdón, que anda un poco gangoso equipo. Gracias, Joel. Hasta el jueves, nos escuchamos el jueves, mi querida. Gracias también a Rafael. Muchas gracias, les mando un abrazo. Al ingeniero Iván en la cabina, a ustedes desde sus casas, desde sus teléfonos, el coche, la oficina, donde quiera que estén, les agradecemos infinitamente que se contacten con nosotros. Coman rico, o se quedan con el padre José de Jesús Aguilar. Muy buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.